Pues ahí está, y estamos también, ahí están las alineaciones y aquí vemos el protocolo de inicio de partido esta jornada y todo lo que será el mes de abril, Javier Quesada con las narices azules, porque es momento de hacer conciencia, de crear conciencia en la población sobre el autismo. Te escucho Javi, después de escuchar a las capitanas que van a dar un mensaje. A nuestras redes sociales con toda la información. Ahí está el silbatazo de Diana Estefanía Pérez y allá van los primeros 45 minutos en vivo desde Verde Valle. El servicio es a Manchón de Penal, el cabezazo es pues machucado, no pasa nada. Y tiene la salida, la posibilidad de salida el visitante, el trazo hacia el frente, es muy bueno. Ojo con esta, puede ser el primero para Dinora. Dinora quiere clarear a Blanca y la pelota que va por arriba, apenas encima. ¡Wow! ¡Vaya latigazo! ¡Vaya latigazo del equipo universitario! Rapidito mueve Melanie Villeda. Y casi, casi cae el primero. Sin quitarle mérito a lo que hace Villeda. Inteligente buscando a Lichas Cervantes, estaba ocurriendo un error en defensa. Parecía que se iba a equivocar Marilyn Díaz. Al final resolvieron de buena manera. Y después vean esto, cómo pisa la pelota Dani García. Miriam limpia la zona, después se filtra el balón para Mars Campa. Habrá saque de arco, acá la vemos de nueva cuenta. Mira, controla, se da la vuelta, pisa la pelota, chao a Miriam. Y ahí es donde le cuesta a Guadalajara. Mira cómo tienen que ir buscando y terminan tirando el trazo largo. Y ahí es donde comienzan las imprecisiones. Como ahora, Jocelyn Montoya puede ser, porque hay un error defensivo. Jocelyn con el servicio, Lich a la media vuelta. Lich atrás, para Isabela que le pega de pierna derecha. Ahora, el balón que se va a un lado. Qué bien por Lich, no se pudo acomodar, nunca pudo darse la media vuelta. Y entiende que Isabela viene de frente. Así que, deja de lado la envidia de cualquier centro de evolución de Jocelyn. Qué buena jugada están haciendo. Ay, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No sé cómo la metió. ¿Por qué? ¿Aquino Ibar? No sé. ¿Aquino Ibar? Yo no sé si era fuera de lugar. No sé. Le doy. ¡Lámele al bar! ¿Qué jugada estaba haciendo Guadalajara? Licha Cervantes jugando para Jocelyn Montoya. Y Montoya va entrando por derecha. Y sigue Montoya y pisele el cédico. Y se hizo bolas. Jocelyn Montoya y perdió el tiempo en la jugada. Y ya toca atrás y se perdió la sorpresa. Un mal control llevó a esto. Centro de Rodríguez. ¡Licha! ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! ¡Cuándo no la de siempre la depredadora Alicia Cervantes! ¡Gol con sello de Alicia Cervantes! Una jugada que parecía ya no traía nada. Manda el centro. Jacquelyn Rodríguez. Y de cabeza, como siempre, la banda para la jaula. ¡Licha Cervantes! Uno a cero. ¡Cincuenta y tres minutos! El Guadalajara tiene esto. Tiene una jugadora que es capaz de cambiarte un partido en una. Javier Quesada. Lo ganan las Chivas. Ahí está. Atención con la barrida. Va por ella. ¡Licha! ¡Licha en la media luna! ¡Licha! ¡Qué bien para Jaramillo! ¡Qué buena pelota! Claro, Jaramillo dentro del área no puede hacer la jugada individual. Pero qué buen balón le había puesto Licha Cervantes como cuchareo el balón. Jocelyn Montoya busca el autopase, no lo consigue, saque de puerta, pero estuvimos a nada. Marca que le aplicaron a la número 10. Balón para Licha al espacio. Va contra Marilyn Díaz y la va a encarar. Y viene Licha llegando por izquierda. También entra Karo Jaramillo. Se va Licha Cervantes. Línea de fondo, centro de Licha para Jaramillo. El balón que pasa le queda a Jocelyn Montoya. Le va a pegar de zurda. Se acomoda Montoya con el disparo. ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! ¡Cayó el segundo! Y fue con el sello de Jocelyn Montoya. Que después de una jugada individual de Licha, otra vez Licha por siempre Licha. Manda el centro raso. Le queda el esférico. La orientan a la zurda. Y esta con esa misma pierna la manda. ¡Para la jaula! Jocelyn Montoya pone el segundo. Y las Chivas con muy poco generan mucho porque así es este equipo. ¡Dos a cero! Javier Quesada. Lo campa, 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 campa. ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! Controla una jugada dentro del área. ¡Campa, puntela, esférico y blanca! ¡Félix la toca! Descuenta Universidad al minuto 67. Pues bueno, íbamos a hablar apenas del segundo gol del Guadalajara. Y Pumas viene y pega. ¡Pega por primera ocasión en el partido! ¡Está bien, hombre! ¡Que se ponga bueno el juego! ¡Que se ponga mejor! Porque ya está bueno el partido. Que se ponga mejor el partido. Y al final del día, otra vez, repito, Chivas estará en Liguilla. Entonces, el que tus pruebas... Tanto Anet Vásquez como Victoria Acevedo. El servicio va al primer palo. La busca Michelle González. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! Quedó tendida Jacqueline Rodríguez. Pero antes, con el sello de Jacqueline Rodríguez. Las Chivas ponen el tercero de derecha. La mandó pa' la jaula. El Guadalajara pega una vez más ahora en táctica fija. Buscaron peinarla al primer poste y en el rebote. Pues no la va a fallar Jacqueline Rodríguez. Tres a uno, Javier Quesada al setenta y siete. Sí, qué manera de empeinar la pelota de lleno contacto. Y lo recupera Padilla. Balonazo altísimo. La controla bien Michelle González. Cerca está Castillo. Desahoga con ella. Derechazo de Miriam! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Golazo con el sello de Miriam Castillo que toma la pelota! Apenas rebasó el medio campo y se animó. Sacó el derechazo que pega en el palo. Luego en la espalda. En la espalda de Villeda. Esto es autogol pero no se lo podemos quitar a Miriam Castillo que de derecha con determinación. La mandó para la jaula. Cuatro a uno Edgar Martínez. Chivas se lo tomó muy en serio el partido. Y el ganar en el segundo tiempo. Cuatro goles. En cuanto pongan el balón en movimiento. Se va a acabar el partido. No decide terminarlo antes. No es necesario. Se acabó el partido. Las Chivas están en liguilla después de ganar y golear a Pumas. Cuatro goles a uno.